Hoy vamos a preparar cazabe. El cazabe es una galleta que se consume mucho en Venezuela. La usamos como acompañante de nuestros platos típicos y con muchos otros más. Se hace a partir de la yuca o mandioca desde la época prehispánica, formando parte de la dieta aborigen. Normalmente el cazabe se hace con yuca amarga, que es venenosa, pero nosotros estamos usando yuca dulce, que es la que conseguimos en el supermercado. El único ingrediente que vamos a necesitar es yuca o mandioca. Use aproximadamente 2 kilos. Comenzamos lavando bien la yuca hasta retirar la tierra. Cortamos en cilindros pequeños para que sea más fácil su manejo. Para retirar la piel, clavamos levemente un cuchillo a lo largo de la yuca y jalamos poco a poco la piel para desprenderla. A veces es fácil y otras veces toma un poco más de esfuerzo. Lo importante es retirar la parte marrón y la otra capa que está debajo de esta. Lavamos nuevamente y llevamos a un bol. Ahora vamos a rayarla. Necesitamos hacerlo por la parte más finita del rallador, esa donde son unos huecos que rayan muy 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 fino. Es muy importante hacerlo por aquí porque si no, no va a servir. Este es un trabajo que nos va a costar un poco hacer, pero que vale la pena porque vamos a obtener bastante harina. Vamos a conseguir una pasta blanca bastante húmeda y cremosa. Ahora exprimiremos esta masa. Necesitamos una tela fuerte para que podamos retirar el líquido. Tradicionalmente se usa algo llamado cebucán, que es una especie de prensa artesanal. Sin embargo, nosotros no lo tenemos, así que usaremos esta bolsa hecha de tela que nos ayudará a obtener el mismo resultado. Si lo hacemos de a poco, es mejor porque se les va a hacer más fácil. Exprimimos bastante. Va a botar un líquido que en el caso de la yuca amarga es venenoso. Por eso al exprimirla, lo que queda puede consumirse después de cocinar. En la yuca dulce, la toxina que es venenosa se concentra mayormente en la piel. Sin embargo, es mejor botar el líquido y no intentar probarlo. Una vez que hayamos retirado el máximo de líquido, sacamos el lienzo y seguimos exprimiendo el resto. Va a quedarnos una masa seca y compacta. Tenemos que hacerla polvo con nuestras manos. A medida que apretemos con nuestras manos se va a ir deshaciendo. Ahora lo cernimos con un colador. Debe quedar un polvo fino. Lo que quede en el colador también lo podemos usar, pero quedará un cazabe grueso y más duro. Para hacer el cazabe, calentamos una sartén o un budara a fuego medio. Y cuando esté bien caliente, espolvorearemos la harina de yuca haciendo forma de círculo. Poco a poco se va a ir endureciendo y pegando. No hace falta agregar más nada. Darle la forma es un poco difícil, pero con práctica quedará bien. Con una cuchara vamos aplastando las orillas y cuando esté ligeramente dorado lo volteamos. Cocinamos unos minutos más y ya está listo. Si no queda muy crocante, puedes llevarlo al horno para que se termine de evaporar el líquido. Ya podemos disfrutar de este rico cazabe. Yo lo voy a probar con queso guayanés. Está crujiente y muy rico. Espero que hayas disfrutado esta receta y si es así, dale me gusta, compártela y suscríbete a mi canal. Nos vemos en otro video.